el verdadero bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo si aún no estás inscrito en este canal te quiero invitar a que lo hagas para que no te pierdas toda la información que estaré subiendo en relación a atlético nacional y el día de ayer todos los hinchas teníamos la esperanza de poder seguir en esa senda de la victoria y que nos acercara más a la clasificación a los podrangulares finales pero pues lastimosamente el resultado no fácil ayer fortaleza yo creo que nos dijo una enseñanza muy importante y es el tema de cuando se quieren hacer las cosas cuando se trata de buscar los resultados con las cosas se dieron esto he leído muchos comentarios muchas apreciaciones acerca de cómo es posible que un equipo de la vez no se haya ganado si se sabe que fortaleza está peleando ahí o bueno digamos que disputando el tema del descendo con el cal y todo lo demás pero yo siento que ayer en fortaleza digamos que por ningún lado se le dio yo era un equipo de la vez y ayer no jugó de tú a tú vino a proponer el juego vino tras resultados y pues si las cosas se le dieron entonces digamos que es un mérito muy merecido para ellos y la verdad hay que decirla no los estoy juzgando es un equipo que tiene las mismas podría ser las mismas condiciones que atlético nacional para poder clasificar pero ellos no están obteniendo los resultados así que pues como les digo es muy merecido este triunfo pero el más que nacional no tiene con que aquí no se trata de técnico aquí no se trata de juzgar a alguien si se cometieron muchos errores errores infantiles de un profesional que que no entiendo cómo es posible tanto de estar jugando fútbol y alguna cosa de ésta y pero lastimosamente pues nos completaron el segundo gol el primero pues si hubo un tema de errores hay tiempo que tendrá que empezar a trabajar que es que nacional todo balón aéreo me lo gana no sé qué está pasando con los centrales sin juzgarlas pero el fútbol aéreo nacional está muy corto pero en términos generales verdolagas y si puede que que el respeto este caso con algún jugador escaso específico con gualas a mí en lo personal aún no me convence este jugador siento que hay muy buenas variantes está duque está sierra y no sé por qué no lo tiene presente no sé si se va haciendo alguna molestia física o algo que no lo sabemos o si hay un comunicado que me gustaría mucho opinar al respecto pero pues digamos que es muy difícil pensar que nacional queda eliminado quiero ser optimista pero pues si se dan las cosas aún tiene posibilidad que hay algunos puntos en juego pero se le vienen partidos muy complicados partidos muy decisivos en pecinación activando de esta forma lo más probable es que no consiga un resultado esto algo que me sorprende mucho yo no entiendo pues se sabe que en este país nacional genera mucha discordia genera mucha felicidad cuando estamos en estos momentos pero veo mucho hincha resentido digo resentidos y sin el ánimo de ofenderlos porque nacional le pasa algo y una vez son malos comentarios negativos de otros hinchas que ni siquiera tienen que ver con nacional que nosotros como hinchas así que pues a modo personal esto lo que genera nacional siento como esa risa irónica de saber que y a pesar que estamos en este momento tenemos a todo el país pendientes de nosotros así que pues la verdad les agradezco hinchas de otros de equipos en ver el contenido atlético nacional esto no va a ser para siempre y yo sé que el día de mañana el equipo va a buscar la forma de salir adelante este semestre pues ya tenemos que jugarlo con lo que tenemos pero espero que ya en el siguiente con la con las decisiones de pablo respeto y la intención de poder formar una plantilla más competitiva pues puedan llegar refuerzos significativos y que realmente lleguen a aportar así que puedes ver dos lagas y me gustaría mucho que opinarán al respecto qué sensación les dejó cómo se sienten hoy después de esta derrota se nos viene un partido muy difícil también esto donde no va a tener la presencia del entrada bueno pues ayer tampoco pues hubo mucho hincha pero pues obviamente en bogotá las todas van a ser un poco más complicadas de no ganar este partido no atacar un empate esto se sigue complicando la clasificación y pues dependeríamos aún más de otros resultados así que pues perdona si les gustó esta nota como les digo es muy importante que si a ti te gusta nacional y sientes este equipo y sientes todo lo que le está pasando pues que se suscriban y activen la campanita con esto seguimos creciendo esta hermosa comunidad y todo el ángel de un próximo vídeo y recuerde independientemente de lo que pase soy del verde soy feliz chau chau